Buenos días, suscríbete a mi canal, comparte y dale me gusta, gracias. Pronóstico de lluvias para mañana 15 de febrero de 2024, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nayarit. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Chihuahua, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posible caída de nieve o agua nieve, cima del volcán nevado de Colima y sierras de Chihuahua y Durango. Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Los bancos de niebla o neblinas podrían ocasionar reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Las temperaturas muy frías agelidas podrían generar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 15 de febrero de 2024, temperaturas máximas de 35 a 40 C, Michoacán, Guerrero, Morelos. Oaxaca, Costa, Chiapas, Sur, y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 C, Jalisco, Colima, Puebla, Suroeste, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del jueves 15 de febrero de 2024, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 C con heladas en sierras de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 C en sierras de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. Pronóstico de viento para mañana 15 de febrero de 2024, viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Ismo y Golfo de Tehuantepec. Vientos con rachas de 40 a 60. KMH, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Sur, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.